Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito las gis Y la halo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos En la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Somos al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso Ella me vio con Skype Y con fe y desde entonces con su parcera le cae Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami que reguero Tú sigues tocándote Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te va a explotar Y yo te lo detome Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El padre en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El fecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mesitos De seguros y naturales En la del caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mami pide Cueve mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde No nos viera Ella me sacó la polera Que rico mami Que hicimos esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le va a explotar Y yo se lo detoné Yo la llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la hechiz Y la galo el pelo Así rompemos el hielo Tú broma el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Tú un palta me tiene Cielo Que soy yo Y que de siempre lo insisto 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 Yo la llego al cielo Gracias.